En el presupuesto no es tan contemplado aumento para los trabajadores, cuestión muy importante y terrible para los bolsillos de los trabajadores. Y otra también es que se ha quitado una cláusula que preveía que si había mayores ingresos en la provincia, esos ingresos iban a ser destinados a salario. Tres cosas son importantes, digamos, para un presupuesto. Primero los egresos, los ingresos y la inflación. Si vamos a tener en cuenta la verdadera inflación que hay en el país. Ahora, si nos vamos a apoyar, digamos, en la inflación que miente tanto el INDEC, bueno, estamos perdidos, me parece, ¿no? El ejercicio ciudadano es de participación. Entonces, si en la provincia de André Río queremos hacer ejercicio de la democracia, pedimos participación para confeccionar el presupuesto. Si no, es una discusión que se da solamente en la esfera gubernamentales. Nosotros nos estamos reuniendo y estudiando el presupuesto 2013. El día viernes va a ser la próxima reunión con un equipo. Y estamos también trabajando para realizar un taller institucional para los delegados para tratar el presupuesto. Esta tarde, 18 horas, convocamos a una reunión de delegados, donde, bueno, todos los delegados van a venir. Y uno de los temas que se va a tratar justamente ha sido la problemática de infraestructura que tenemos en diversas escuelas, ¿no? Hay escuelas donde las obras están a media máquina, están funcionando a destiempo por falta de pago de certificaciones, por falta de presupuesto. Entonces, otras licitaciones que no se realizan, que van en carreta, muy lentos. Porque mucho se habla de los 190 días de clase, del por qué de los 190 días de clase y del por qué no de los 190 días de clase. Pero no se hace un mea culpa como gobierno de la ineptitud del propio gobierno en cuanto a asegurar los 190 días de clase. Nosotros hoy tenemos muchas escuelas que han pasado alguna más de 10 días sin clase justamente porque se han inundado, porque han tenido problemas de lluvia. Algunas escuelas se están turnando para dar clase. Quiere decir que acá hay un responsable que no está asegurando el derecho a la educación.